Saludos a todos, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo de prueba en la que vamos a probar aquí y ahora con vosotros en el vídeo una forma de ganar seguidores en TikTok que me han comentado que funciona así que vamos a probarla, vamos a ver si realmente funciona o no. La manera consiste en ir al perfil de TikTok, buscar a estas personas que os dejaré sus nombres ahí y seguirles y se trata de ir siguiéndoles y dejándolos de seguir, seguirles y dejándolos de seguir. Así un ratito, yo pues he contado como que he estado siguiéndoles así como unos 8 minutos y la verdad es que sí que funciona, funciona y muy bien. Es decir, tú le sigues a la persona y le dejas de seguir y apareces en el primero de sus seguidores. Cuando una persona entra a sus seguidores y quiere seguir a los seguidores de esta persona porque saben que esta persona, porque hacen dinámicas para que las personas vayan creciendo y obtengan seguidores, es decir, sus perfiles constan de eso, de que las personas les sigan y que los que sigan a los que sigan, vamos, que se sigan mutuamente todo el mundo ahí. Entonces aprovechamos esto para conseguir seguidores sin conocerles, ni que nos conozcan porque cuando somos una cuenta pequeña, como es mi caso y como es el caso de mucha gente, pues en TikTok ya hay muchísima gente que tiene muchísimos seguidores y no es tan fácil aparecer en los vídeos para ti o que te recomiende TikTok. Entonces para conseguir seguidores y alcanzar, por ejemplo, si tu objetivo es poder hacer los lives que ahora es 500 seguidores, pues esta manera está muy bien. Y porque también TikTok, pues no vas a crecer así tan rápido a no ser que tengas suerte y un vídeo el que subas te se haga viral y tengan muchos seguidores y te ver alices y ese vídeo te traiga muchos seguidores y que te vaya recomendando TikTok a otras personas. Pero sin embargo, si no tienes, si no eres afortunado de que te salga un vídeo viral así, pues no vas a conseguir tantos seguidores como quisieras, ¿no? Y entonces esta forma, así como veis, la estoy probando. Se trata de ir siguiendo y dejando de seguir y ya veis que estoy actualizando la pantalla para que veáis que los seguidores exactamente, pues es verdad que van subiendo, van subiendo poco a poco y esto sería tarea de ir haciéndolo cada día un poquito y cada día un ratito y nada más, se irán subiendo los seguidores. Esto está probado, ya habéis visto, habéis estado viendo que hemos estado acumulando unos seguidores. Hemos empezado por 584 que tenía y voy a terminar con 592. Y además yo solo he estado, que he estado ocho minutos, ocho minutos dándole a seguir y dejar de seguir y la verdad es que funciona. Si lo hacéis varias veces al día, pues podréis conseguir unos buenos cuantos números de seguidores al día sin estar haciendo nada de estrategias, ni comprándolas, ni otra cosa que sea ilegal. Esto es completamente legal y además son seguidores reales que a lo mejor después si a ellos ven tu contenido y les gusta, pues puedes tener ahí interacción con ellos y que vean tu contenido y que consumen tu contenido. Y ya está, ya habéis visto que sí que funciona. Aquí me veis que vuelvo otra vez al perfil para que veáis que han acumulado unos cuantos. Voy haciéndole, voy refrescando la página para que veáis que sí que van, que van acumulándose. Y listo, ya veis que es muy fácil. Que tenéis un ratito ahí, que no estáis haciendo nada. Cogéis el móvil y empezáis a darle de seguir y dejar de seguir. Aunque recomiendo que no sea tan rápido, es decir, que no hagáis los seguir y dejar de seguir muy rápido. Me veis a mí que hago como una línea y voy haciendo seguir, dejar de seguir a varios a la vez y luego vuelvo arriba, así le doy tiempo, unos segundos con el que he empezado a darle otra vez seguir para que TikTok no nos bloquee. Porque a veces yo, esto me ha pasado que si solo una persona y empiezas a darle seguir, dejar de seguir mucho rato, pues te detecta que estás haciendo eso y te bloquea por un rato. Te dice que no puedes seguir a nadie porque lo has estado haciendo muy rápido. Entonces para evitar esto, pues que hagáis lo que he estado haciendo yo. Hacerles una fila, como veis ahí, seguir, dejar de seguirles a todos y luego subir, empezar el de arriba y dejar de seguir y así. Y nada más, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya sido de utilidad, espero que aprovechéis esta técnica y también espero veros por TikTok, espero que me visitéis en el perfil y me sigáis por ahí también. Y nada más, cualquier duda, cualquier comentario, me lo dejáis abajo. Espero que os suscribáis al canal, eso sí, ya sabéis que no os cuesta nada y a mí me ayudaréis un montón. Activéis la campanita para que os llegue cualquier notificación y nos vemos en el próximo vídeo.